Hay disposición de las autoridades de Guanajuato para trabajar en coordinación con las autoridades estatales queretanas y blindar las fronteras entre ambos estados, con el fin de mantener la calma y seguridad. Por parte de la autoridad en el estado se reiteró que el tema de seguridad es prioritario, de ahí que se sostengan diversas reuniones con autoridades de otros estados e instancias, como lo es el Ejército Mexicano. Precisaron que la parte que más preocupa es la colindancia con Guanajuato y Michoacán, por lo que se mantendrá un trabajo coordinado en estas zonas y carreteras. Se reiteró que hay disponibilidad para trabajar y fortalecer la seguridad de la región. Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar.